Así, con esa fuerza de Diomari, arrancamos nosotros el espacio en este viernes con ese ánimo, con esa fuerza. Aquí estamos nosotros, todo el equipo de este espacio diario 16, para compartir con todos ustedes las principales informaciones, todo lo que traen los diarios en la República Dominicana y por qué no tocar algunas pinceladas en el plano internacional. Para todos nosotros, como equipo de trabajo, un placer enorme entrar a sus hogares a esta hora de la mañana. Buenos días, pueblo dominicano, aquí estamos nosotros para compartir con ustedes, como todos los días. Nos sentimos súper, súper contentos de que ustedes estén ahí, siguiendo de cerca las incidencias de este espacio. Todo el que no ha estado llamando antes de iniciar el programa, muchísimas gracias. Yo sé que la gente, hay gente que no le gusta que se lo diga, pero hay gente que espera este programa. Entonces, esa es una tradición ya, después de tantos años, de manera ininterrumpida, haciendo este espacio. Ya vamos a cumplir al final de este año, vamos a cumplir los 10 años haciendo diario 16. 10 años cumplimos ahora, al finalizar este año 2020, cumplimos 10 años sin salir del aire con este espacio diario 16. Así mismo es. Vamos a brindar, vamos a brindar por eso, vamos a brindar por la gente, vamos a brindar por todo, vamos a brindar por ese ser humano que se levanta a esta hora de la mañana a decir, voy a trabajar con más ánimo del que utilicé en el día de ayer. Para esos dominicanos laboriosos, el tradicional chocolate, chocolate de agua al estilo del campo. Le he agregado mi avena, ustedes saben que eso yo no lo dejo, eso es parte de este programa. Los muchachos saben que yo no arranco este programa si yo no tengo eso para compartirlo con ustedes. El día que yo llegue aquí y no está eso, no se hace este programa. Ustedes dicen, ¿qué le pasó a mi oso? Ay, seguramente dejó el chocolate, lo pueden analizar de esa manera. Previamente ya yo me tomé mi cafecito, mientras yo venía para acá, para el canal, yo vengo compartiendo, yo sola, normal, ahí con la compañía del señor. Y entonces yo voy brindando y voy compartiendo y esto y distrayéndome y esas cosas. A la salud de este pueblo, usted puede hacerlo un tesecito de naranja con canela, de manzanilla, flor de tilo, aní de estrella, con lo que usted prefiera. Lo importante que usted sepa que debe de brindar con nosotros a esta hora de la mañana. En breve vamos a tener el contacto con la ONAMET, la Oficina Nacional de Meteorología, para saber la trayectoria de Gonzalo, la trayectoria de Gonzalo y lo que representará durante lo que vamos a tener en la República Dominicana durante este fin de semana. Es decir que ya en breve, en pocos minutos, tendremos ya en línea a la Oficina Nacional de Meteorología con el informe del tiempo. A la salud de todos. No le tengo que agregar mucho, sin desperdicio. Ay, 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 y bueno que está, y bueno que está, y bueno que está, y bueno que está. primero hagan la prueba para que todo esté perfecto ya usted sabe vámonos a lo que vinimos nosotros aquí a lo que traen los diarios de circulación nacional autorizan 60 mil millones para prestar a empresas y consumo eso está en la portada de los diarios de circulación nacional de ese monto 40 mil millones serán para préstamos al sector productivo a una tasa máxima de un 8% y 10 mil millones para préstamos a los hogares para ayudar con la crisis nuevo récord de casos de los diarios del COVID en el país es de 1572 los casos activos suman 29 mil 704 y los recuperados 26 mil 905 pacientes ya me dicen aquí que tenemos la oficina nacional de meteorología con quien tengo el gusto yo soy Tomás Vidal Rodríguez Tomás Vidal Rodríguez Tomás lo que vamos a tener nosotros o vamos a sentir durante todo este fin de semana con Gonzalo es tormenta o porque tengo entendido que al mediodía de hoy se convierte en huracán ¿cómo anda eso? Gonzalo continúa la tormenta tropical Gonzalo continúa encontrando condiciones adversas en la medida que se desplaza hacia las Antillas Menores y los vientos continúan disminuyendo de 100 hoy amanecieron en 95 kilómetros por hora están localizados a unos mil kilómetros al este de las Antillas Menores se mueve a unos 22 kilómetros por hora las proyecciones que tenemos hasta ahora los modelos de trayectoria de huracanes que el fenómeno va a estar en agua abierta del mar Caribe al sur de República Dominicana entre el lunes entre el lunes y el domingo en la noche podría ser el martes próximo a la península de Barahona pero como depresión tormenta o otro fenómeno podría ser a 200 250 tantos kilómetros o sea que para las bandas de nubes podrían estar dejando alguna lluvia en la parte sur del país pero como le informo la institución continúa dándole un estricto seguimiento a la evolución de este fenómeno hemos podido observar que hoy la nubos y parte del oleaje en la parte norte del país comienza a incrementarse paulatinamente producto de la incidencia de los efectos indirectos que comienzan a llegar de la tormenta González es decir que durante con relación a las condiciones para hoy hoy todavía tenemos una onda tropical localizado en la parte sur del país donde se van a estar registrando algunas precipitaciones de mayor consideración en todo lo que es Barahonas Azua Pedernales Independencia Elía Piña y San Juan de la Maguana en la medida que la onda sigue moviéndose hacia el oeste en dirección hacia Haití lo que es Santo Domingo va a estar muy neblado pero hoy van a estar ocurriendo menos precipitaciones que durante el día de ayer por eso mismo porque la onda ya está pasando de todo lo que es Santo Domingo también en la parte este del país lo que es las romanas San Pedro de Bacorís y Monte Plata van a estar medio nublados y van a estar ocurriendo chubascos ocasionales con tormentas eléctricas la porción del Cibao lo que es La Vega Monseñor Novel Provincia Duartes Hermana Mirabal también en horas de la tarde se producirá un aumento de la nubosidad y van a estar ocurriendo chubascos con algunas tormentas eléctricas el oleaje en la costa sur hoy está bueno pero a partir del domingo comienza a incrementarse de manera gradual en la medida que la remanente o la tormenta Gonzalo comienza a moverse al sur del país te repito que donde hemos observado que el oleaje comienza a incrementarse de manera gradual es entre Samana y la provincia de Altagracia por la parte norte del país la parte noreste donde el oleaje ya hoy comienza a registrarse olas de 6 a 7 pies por tanto las pequeñas embarcaciones que navegan en toda esa zona deben hacerlo cerca de la costa no sé si con estas informaciones tú quieres algún detalle una cosa Tomás entonces el rumbo de Gonzalo por donde va ahora mismo Gonzalo está bueno si te lo tiendo a verificar está a mil kilómetros al este de las Antillas Menores o sea no ha llegado al arco de las Antillas Menores continúa moviéndose hacia el oeste o sea que continúa su trayectoria muy muy distante de todo lo que es el territorio de la República Dominicana mientras continúa con ese movimiento oeste franco indiscutiblemente que es un es un movimiento que tiende alejarse de todo lo que es el Caribe relacionado con la República Dominicana es decir que estaría pasando más cerca de la costa de América del Sur que de los países que están en el Caribe la República Dominicana Puerto Rico y Jamaica Tomás y el durante lo que es sábado y domingo ¿cómo vamos a estar? el sábado va a estar pasando otra onda tropical por todo lo que es el país así que va a haber algunos incrementos de la nevosidad con algunos aguaceros ocasionales con tormentas eléctricas y el domingo bueno ya te vamos a tener el domingo a la tarde los efectos de la tormenta de Gonzalo podrían ser algunas bandas de nubes que estarían llegando a la zona dejando lluvias ocasionales ahí está gracias señores a Vidal desde la UNAMED por ese informe tan detallado de las condiciones del tiempo en la actualidad gracias a él miren uno de antemano sabe que realmente hay que enterarse de todas estas cosas para saber cómo vamos a estar nosotros durante todo este fin de semana ya ustedes lo escucharon a Vidal desde la Oficina Nacional de Meteorología siempre le agradecemos a ellos por esas atenciones al personal de esta planta televisora así que gracias a todos miren dice aquí que la asamblea proclamará en el día de hoy en sesión a Luis Abinader Camacho presidirá la sesión a las 10 de la mañana los diputados retiran los certificados de elección el primer día pasaron por la sede de la junta central electoral 70 diputados electos ahí estaban ellos con sus respectivas mascarillas la cámara de diputados aprueba la ley de gestión integral de residuos sólidos convocan al comité político del PLD para el 3 de agosto Abinader anuncia tres nuevos ministros ahí tenemos los tres nuevos ministros vamos a colocarlo director de una vez los tres nuevos ministros para que ustedes lo han visto el anuncio se hizo en el día de ayer ahí tenemos a la ingeniera Kimberly Taveras que será designada como ministra de la juventud ahí está nuestras felicitaciones a la ingeniera Kimberly Taveras vamos a seguir director con ahí tenemos al señor Jesús Vázquez Martínez Chubázquez como ministro de interior y policía y a la señora Mercedes Pérez Ceballos como viceministra de gestión social y educación ciudadana respectivamente y ahí está el licenciado Darío Castillo Lugo como ministro de administración pública eso fueron las designaciones que se hicieron en el día de ayer y se dijo de antemano dijo en su cuenta de Twitter Luis Abinader que el consejo estatal de la azúcar sea será fusionado con la dirección general de bienes nacionales no se venderá un metro más propiedad del estado a particulares y las porciones de terrenos disponibles se utilizarán en proyectos sociales producción y de desarrollo económico nuestras felicitaciones óyeme si Luis Abinader sigue así los cuatro años con ese ese era el trabajo que nosotros que hemos querido que se haga desde desde el que se sienta en la silla desde hace mucho tiempo ojalá que no que no haya nada que imposibilite que las cosas se puedan seguir haciendo de esa manera así que nuestras felicitaciones por esa por eso que está mostrando hasta este momento después veremos después hasta ahora va bien pero ustedes saben que no se ha sentado todavía pero hasta ahora va bien vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa todo eso forma parte de las principales informaciones de este día el banco central facilita 60 mil millones para dinamizar la economía unos 40 mil millones serán destinados a los sectores productivos otros 10 mil millones serán canalizados para las MIPIMES y los hogares China facilitará vacuna cuando esté lista la república dominicana se beneficiará el sistema financiero regional estimado en mil millones de dólares hay que buscar recursos nuevo gobierno extenderá hasta diciembre los planes por la situación de la pandemia dijo José Rijo que anuncia que someterán reformular el presupuesto ahí está los diputados electos reciben sus certificados y cierre de entidades implica ahorro de mil ochocientos veinte millones de pesos todo esto forma parte de las principales informaciones de lo que traen los diarios en este día me voy de inmediato oigan esto hace un par de días la plaza de la salud y la cámara de diputados firmaron un acuerdo para brindar servicios de salud personalizados a los legisladores dice el hospital general de la plaza de la salud y la cámara de diputados establecieron un acuerdo con el objetivo de construir relaciones de cooperación encaminadas a favorecer a las personas autorizadas por la cámara de diputados para recibir un programa de atenciones de salud personalizado a través del plan preventivo legislador saludable el plan preventivo incluye evaluaciones preventivas consultas atenciones de emergencias hospitalización programa de segundas opiniones y visitas domiciliarias con la finalidad de ofrecer los servicios de salud de manera eficiente en nuestro centro de acceso directo y atención priorizada el acuerdo fue firmado por el señor Radamés Camacho presidente de la cámara de diputados y la licenciada Fresa Fernández directora administrativa del hospital general plaza de la salud para recibir atención priorizada pueblo dominicano insólito eso fue de último minuto y lo mandaron a publicar porque Radamés Camacho danilista no ha entendido que una de las causas por la que el PLD perdió las elecciones fue por esos privilegios en medio de que él como presidente de la cámara de diputados que él no sabe lo que es eso él no sabe donde está sentado porque el que hace una cosa así no sabe donde que está sentado viendo viendo como el pueblo está buscando una prueba y que ha abarrotado el laboratorio del estado el laboratorio nacional y él firma un acuerdo con el hospital general plaza de la salud para buscarle a los legisladores más privilegios de lo que tienen que tenemos que quitarle la mitad pero él le gestiona más atención priorizada personalizada para ir a su casa mientras si nosotros tenemos que buscar una prueba tenemos que hacer una fila de 500 600 y 700 personas él busca atención priorizada para él y para sus diputados es decir que todavía él no ha entendido el por qué el pueblo dominicano sacó su partido del poder no lo ha entendido si yo fuera Danilo lo llamara y le dijera hermano sentido común le dijera sentido común si yo fuera el presidente le dijera pero mi hermano pero como usted publica una cosa así pero tú quiere acabar con mi gestión le dijera yo yo lo sentara y le dijera que te pasa te falta algo o que o necesito un psiquiatra o un psicólogo una gente así tiene que por lo menos tiene necesito un psicólogo para que el sentido común le permita que en medio de una desgracia nacional él no pida privilegios para una gente que tienen cuarto para ir atenderse con lo que ellos reciben que el pueblo le proporciona y que ellos gestionaron para tenerlo y legislaron en favor de ellos el sentido común dice no pero no haga eso para que ustedes vean que yo siempre les he dicho a ustedes que hay más locos suertos que amarrados porque eso es algo que no se utilizó el sentido común porque el sentido común me diría a mí no y como yo hago eso y mucho menos para mandarlo para la prensa de que a publicar él creyó que él hizo algo grande y lo que hizo fue que se enterró pidiendo más privilegio de lo que tiene atención priorizada para los legisladores y sus allegados buenos días el volumen el volumen del televisor yo creía que eso era historia patria que eso no había que decirlo si bajaron el volumen del televisor si buenos días buenos buenos días buenos días yo la estoy escuchando a usted perfectamente bien si esta es que ese señor ha sido un pedante toda la vida ese señor Radamé Camacho ha sido un pedante todo el tiempo esa ha sido la vida de él desde que le inició en el partido él siempre ha sido un pedante cuando Leonel cogió el poder también era así también él ha sido un pedante ahí está gracias por llamarnos a la gente que durante el desarrollo del programa ustedes saben que este programa es de ustedes pero a la gente que nos llame durante el desarrollo del programa que por favor porque entonces se pierde mucho tiempo nos bajan el volumen del televisor en cero porque para que usted hable conmigo me escuche por el auricular por favor buenos días buenos días buenos días sí buenos días está en el aire con quien hablamos y de dónde rapidito ajá yo no casi no lo escucho pero dígame dígame luis cruz sí dígame a paredes que lo van a tener a la vía a najio porque va a para eso por ladrón ya eso era todo sí señorita ah gracias por llamarnos la invitación que tengo con ese con ese caballero la gente está como en desahogo desde ayer señores corrijan esas cosas corrijan eso la la a don radamez camacho con todo el cariño con todo el respeto que hay cosas que hay que tener mucho cuidado este es un momento este es un momento vital este es un momento vital que hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado un cuidado enorme entonces vamos a saber que usted no puede solicitar tantos privilegios donde hay gente que tiene necesidades y tantas necesidades en medio de una pandemia entonces vamos a tomar todo eso en cuenta todos esos factores vamos a hacerlo porque realmente miren en la vida dicen por ahí que los tropezones hacen levantar los pies y no es justo que todavía haya gente que después de lo que pasó el 5 de julio en el país no lo haya entendido no lo haya entendido usted tiene que entenderlo cuando usted le pasa una una situación difícil usted tiene que sentarse y decir por qué pasó eso ahora sobre la base de lo que le pasó y usted sigue actuando de esa manera desaprensivamente alguien del alrededor tiene que sentarlo alguien alrededor tiene que sentar a Radamés Camacho presidente de la Cámara de Diputados un hijo su esposa alguien algún familiar un sentido común y decirle qué te pasó y tú le estás agregando más desgracias a tu partido en medio de lo que le ha pasado al partido de lo que de los resultados del pasado 5 de julio y tú le estás agregando un ingrediente más para hacerle daño porque eso le hace un daño a su propio partido porque ahí es que la gente dice y analiza por eso fue que le hicieron lo que le hicieron este tipo de gente daña a su organización política y no se da cuenta buenos días buenos días adelante usted buenos días es una pregunta ese barbarazo que hizo esa solicitud a la plaza de la salud para beneficio de ellos y el pueblo y escúseme la palabra que se joda la plaza de la salud no podía ponerle decirle no no lo acepto o es obligado gracias buen día gracias a usted eso es lo que pasa es que ellos están en el poder ellos no han salido todavía entonces aquí imagínate tú te te hace un contacto contigo el presidente de la cámara de diputados entonces esa señora que se llama fresa déjame ver la señora fresa que fue de la administración de allá la licenciada fresa fernández directora administrativa del hospital general plaza de la salud tú te comunica le está llamando el presidente de la cámara de diputados entonces afirmar un acuerdo que si yo qué patatín y ahí se sentaron ellos en una mesa afirmar un acuerdo para recibir atenciones priorizadas y personalizadas servicio a domicilio y todo ese tipo de cosas y que mientras el pueblo común vaya a matarse hace una fila para ver si obtiene una prueba que cuando usted viene a ver hay muchos de los que llegaron ahí a hacerse la prueba que llegaron sanos y con la lucha que tienen que coger y lo que se arma ahí salen contagiados cuando tú vienes a ver te hacen una prueba y la prueba sale que tú estás negativo pero ya en ese tiempo ya tú te contagiaste con la lucha que tú tienes que coger ahí y tú te vas con unos resultados pensando que tú estás negativo y tú cogiste el virus ahí y esta gente se sientan para pedir un servicio personalizado y lo firman entre la administración del hospital general plaza de la salud y la cámara de diputados como si nada fue que Radamés es uno de los que se desconectó de la realidad de que ellos pensaron que eran los reyes los dueños del país completo y que ellos son los que tienen que tener ese privilegio y esas atenciones él no dijo déjame trabajar en lo que yo estoy aquí para que haya ese privilegio para el pueblo dominicano que me sentó aquí no él dirá no el que me puso fue mi jefe pero al jefe de él lo puso el pueblo y lo quitó el pueblo porque el pueblo hay que poner la gente el jefe lo puso a él y a quien lo puso a él lo puso el pueblo y lo sacó el pueblo porque aquí el político dominicano tiene que entender que no es él que va y se sienta no es que nosotros vamos y lo sentamos y le decimos aquí está para que hagas una gestión como manda la ley pero si te desviaste no hay problema porque cuatro años pasan y a los cuatro años te pasamos tu faturita normal así así que el que se quiera desviar puede desviarse cuando le dé la gana pero el tiempo pasa y a los cuatro le pasamos su faturita normal ahora al partido de la liberación dominicana hay que decirle que Camacho le hace daño a su partido Camacho es un ejemplo de hacerle daño a su organización porque él sabe muy bien que eso él no lo podía hacer de ir a solicitar eso ese acuerdo para la plaza de la salud él sabe que él no podía hacer eso por prudencia porque él está mirando lo que está pasando la gente con esa situación de la pandemia entonces él sentido común debió ponerlo en práctica pero el creer que son dueños de todo y que ellos son los que dirigen y que ellos son los que hacen todo ahí está alguien que aconseje porque siempre cuando uno en su familia uno hace algo que es contundente ahí siempre hay alguien con sentido común ven acá radamecito siéntate ahí mi vida que fue lo que te ha pasado no que yo creí que con eso yo iba a ganar algo que yo que patatín para que los diputados con los compañeros vean que yo que sí pero tus compañeros tienen dinero para resolverse ese problema y tienen muchos privilegios pagados por el pueblo y tú no estás mirando los reportajes y la televisión y la gente desesperada y tú solicitando un algo privilegiado es decir que el tiempo que puede dedicar la plaza de la salud al pueblo dominicano al colectivo ellos lo quieren de manera individual para que sea priorizado para ellos si eso no es una barbaridad porque eso raya en lo perverso entonces eso es un ejemplo del por qué están fuera eso es un ejemplo de eso y no han aprendido porque mientras usted está sentado usted no aprende ellos van a aprender es cuando tengan cuando se paren es que van a saber si el gas pela eso es todo vámonos con otra de las informaciones de lo que traen los diarios de circulación nacional todo el que nos quiera llamar que aproveche esta parte del programa porque después no vamos a poder tener llamadas buenos días buenos días rapidito con quien hablamos y de dónde y por qué la cámara de diputados no se hace un hospital con todo el dinero o ellos mismos que ellos tienen que han sacado de ahí ellos pueden hacerse un hospital con los recursos de ellos y así tienen su hospital privado porque la plaza de la salud no es de ellos no lo han hecho es que aquí hay personas que piensan que el país es de ellos y que hacen cosas que no son ellos pueden hacerse un hospital con todo lo que ellos les dan y tienen sus cosas privadas y así ellos mandan ahí porque esto no está fácil con esta gente esta gente tiene un absolutismo que ni cuando Trujillo que aquí los hospitales se atendían a los pobres bien atendidos porque te habla una señora que vivió la era de Trujillo no se atreía a nadie ni siquiera un médico a decir a una persona que no podía ser atendida pasen buenos días y que Dios te bendiga mi hija gracias igual para usted y para su familia que Dios me la proteja decía mi mamá que Dios te crie y te ilumine y te libre de los malos ojos principalmente de los que miran por el lado decía mi madre ay virgen de la alta gracia son de las cosas que así es la vida porque qué vamos a hacer qué vamos a hacer nada esas son de las cosas que uno tiene que ver y dejar miren yo quiero que ustedes vean esto vamos a ver director un poquito porque es bastante largo pero yo quiero colocarles a ustedes un poquito del caso de un cabo de la policía nacional que tenía una situación difícil con un caso relacionado a violencia de género entonces las autoridades fueron a buscarlo y para que ustedes vean todo lo que hizo este cabo de la policía nacional vamos a verlo vamos a hablar vamos a hablar cuando guarden lo de ustedes le dije que no somos locos que yo soy activo guarden usted la suya y usted la suya aún no se va conmigo me puede aún no se va conmigo lo puede tener por seguro y usted lo sabe y usted lo sabe cuando también guarden ustedes tres guarden ustedes tres que estamos grandes pues somos los mismos los tres está bien guarda la guarda la guarda cuando usted encajone yo encajone lo mío cuando encajone tú está bien tú está bien encajone encajone en cajones suelte lo suyo aquí yo tengo el mismo entrenamiento que ustedes aquí nadie es loco está bien guarda guarda esa está hablando que aquí nadie somos locos a mí no me mira así que yo no cojo mirada de nadie es loco dígame guay 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 a la guardia que ustedes desean también está ahí guay 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 hable mi amor mira tú estás dormado yo 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 que decía ahí no se me muestra que decía allá atrás no se me pase un paso para adelante comando usted tranquilo ¿no? vamos tú me dio la policía activo el nuevo no 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 tiró comando que le agredió a una mujer no 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 me permite pero hoy mira tú eres un hombre joven inteligente se ve tu físico te ayuda que se ve que el inteligente y bastante joven sobre todo no te eche a perder tu carrera sin necesidad no 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 pero entiende lo que te voy a decir mira si tú quieres acompañarnos haya detencamento y tú hablas tranquilo no por eso ahí mismo el detencamento está claro que yo te estoy hablando que no acompañe ahí tú hablas con esos comandantes que está ahí y cualquier cosa ya se resuelve oye tengo dos formas tres, dos, tres vamos a ver si es una madre paulino tiene que acompañarnos dos tiene alguien que acompañarnos a buscar vehículos y tres yo voy tranquilo sin ningún tipo de problema ustedes son los que saben aquí si no si quieren yo no voy a echar para atrás no 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 ahí te va a dar no no te va a dar no te va a dar tú eres policía pero tú eres policía te estoy diciendo que soy un cabo para entonces ¿quién te va a dar? activo de la policía sí, se ve para que no estamos dudando ¿quién está dudando? te lo estamos poniendo lo más cómodo posible a ti no te va a pasar nada mira, mira, mira una cosa te voy a ser consciente te voy a ser consciente de tú no hubieras sido policía aquí nosotros tenemos hoy en este programa un abogado a mí me gustaría ahorita no es parte del tema que el doctor me dijera si que hubiese sido lo más recomendable que hicieran los que estaban alrededor que fueron los policías que fueron a buscarlo a él pero fíjense como él con el arma en la mano dice yo tengo los mismos entrenamientos que ustedes cuidado si se acercan con el arma en la mano pero se nota con todo lo que están ahí todo lo que él mira fulano este había ahí habían como siete hombres inclusive ustedes acaban de ver que él se le cae en los documentos y él se baja yo no sé pero una gente con entrenamiento en lo que el otro hace así se bajó y bajó la cabeza si son siete hombres se le le ¿cómo es que se dice la palabra? se le tiran encima y lo agarran creo yo si tienen entrenamiento porque es que no se sabe qué tipo de entrenamiento será que le dan pero solamente cuando se caen los documentos que ustedes vieron el pedacito cuando se caen los documentos entonces él di que mirando di que así pero tiene que mirar para abajo para poder recoger los carnés y miren lo que él usted vieron esa partecita es más largo pero yo lo corté ahí por falta de tiempo que él dice yo me muevo de aquí si la fulana de tal que esa es la persona la pareja porque es una situación de violencia de género nos acompaña a ver si por lógica una persona así que tenga un arma en las manos le buscan a esa mujer se la ponen al lado y en un momento determinado cuando él se le suba todo a la cabeza como él está en esas condiciones que dice que él no coja el arma y le dispare porque él le quiere disparar a los policías él le dice pero entrenme si ustedes quieren yo no sé pero a mí me parece como que eso solamente ocurre aquí en los Estados Unidos cuando alguien se revela en la calle ustedes ven los videos como le entran no juegan y aquí mira toda la vuelta que le buscaron a ese señor buenos días última llamada de este programa última buenos días buenos días ¿tiene algo que decir que tenemos que irnos a la pausa? sí 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 eso es algo delicado yo creo que la policía pudo haberlo matado pero él dijo algo real yo me voy pero me llevo uno sí y es verdad la policía actuó con cautela y con medimiento o sea el capitán yo no lo conozco no soy militar pero sé sé que actuó con un comodimiento porque si él dice le hace señal a cualquiera de la policía o sea en cualquier le cuido ese hombre tenía el arma soba con un tiro ahí ya o sea es muy posible que le dieran dos o tres tiros en la cabeza pero es muy posible que la reacción ese hombre está borracho está como dice está anestesiado o sea básicamente se queda de pie y por lo menos mata a un policía sí claro fue bien lo que hicieron vamos a buscar la forma vamos a llevar a la mujer pero tú no estás seguro que ese hombre hoy día ha cancelado a la policía que es peor porque él está bajo los efectos del alcohol o sea no siempre en todos los casos hay que matar a la gente o sea no siempre en todos los casos hay que darle un tiro a la gente no siempre en todos los casos hay que darle un palo a la gente o sea hay que ya la policía de ahora no es la policía del tranquilo ya la policía piensa porque a veces también si ese hombre no matan ahí lo que van a decir pero deberían haberle buscado la vuelta no ustedes mismos los medios no yo lo sé deberían haberle buscado la vuelta no yo le voy a contestar ahora a eso escuche mi respuesta porque usted tiene 100% la razón pero cuando él dice que está poniendo condiciones y que lleven la mujer y que lleven el vehículo y que lleven tal cosa él está poniendo condiciones yo comprendo la parte cuando él dice si me tiran por lo menos uno me llevo pero ya eso es una amenaza de muerte yo no soy abogado pero eso es una amenaza por lo menos me llevo uno entonces independientemente nadie está diciendo que lo debieron haber matado porque aquí hay un problema con eso también es que aquí esos policías le disparan y después se voltea la torta se buscan un problema dice mira la policía fue y mató ese ciudadano que yo qué pero mira como en qué condición estaba ese ciudadano que no había manera de vamos para donde el comandante vamos al destacamento no te preocupes vamos a hablar mire le está diciendo vamos a hablar y ni con eso él entiende dentro del tema que nosotros vamos a tratar hoy yo le voy a pedir al doctor que me diga algo breve respecto a eso porque los temas que tenemos que tratar con el doctor es tenemos tantas cosas que esperemos que el tiempo nos dé vamos a tratar lo del espionaje telefónico que ha sido una práctica desde hace muchísimo tiempo en la República Dominicana y vamos a tratar la parte de difamación e injuria y mucho más cuando se hace a través de las redes sociales ese es el tema que vamos a tratar con el doctor José Fernando Pérez Volquez es presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana no se lo pierdan pero no se lo han llamado tenemos